Bueno, buenos días a todos. Qué tío más majos el jodido, ¿eh? Bueno, pues eso, me llamo Alfonso Muñoz y hago cosas, ¿vale? Hoy vengo a presentaros esta charla que, bueno, ya lo iréis viendo, tiene gran parte de investigación porque es una investigación que está abierta, ¿vale? Os quiero contar un poco una problemática que posiblemente algunos conoceréis y cómo estamos intentando detectarla desde una fase más inicial y ver cómo podemos avanzar, ¿vale? Me parece siempre de justicia porque he utilizado muchas tecnologías, muchos algoritmos. A lo largo de estos últimos meses, gente del Tebajo me ha preguntado, oye, ¿qué tal vas? Estás medio loco, ¿para qué vas a hacer esto? Etcétera. Entonces, bueno, me parece justo poner nombre de gente que me ha dado cariño estos últimos meses, ¿vale? Bien, ¿de qué va la charla? Vamos a intentar ver si el Stego Malware es un problema real en el mundo móvil, ¿vale? Vamos a juntar la pata de la Steganografía, vamos a juntar la pata del Malware, lo vamos a juntar todo y vamos a ver que es una locura, ¿vale? Vamos a intentar ver si es posible detectarlo y si con la tecnología actual, con tecnología actual sobre todo me refiero a herramientas que están disponibles, se puede hacer algo, ¿vale? Para hacerlo un poquito más llevadero, ¿qué pensáis? ¿Se puede utilizar la Steganografía en Google Play? Manos arriba. Claro, si no, no estaría esta charla, ¿qué cagones? ¿Existe Stego Malware en Google Play? Esa es más complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no estaría la charla. Bueno, eso no tiene por qué. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar rápido. Básicamente, aunque no hay una definición formal de Stego Malware, esa definición es mía, pues es ocultación de código malicioso utilizando Steganografía, ¿vale? Supongo que esta investigación la habéis leído muchos, es de la blaja de octubre de 2014, y tiene cosas muy interesantes, cosas tan interesantes como los polyglots, que no sé si os suenan, que es la capacidad de convertir un formato a otro formato. Por ejemplo, imaginaros, tenemos un PNG, lo ciframos y se convierte en un APK. Es decir, hay investigadores que hacen cosas tan curiosas como esta. ¿Vale? Aquí os he puesto un par de muestras de, por decirlo de alguna manera, troyanos, código malicioso, que lo que hacía era ocultar su código en cosas tan sencillas como un PNG. Pero no se le ocurraban mucho, lo que hacían era simplemente renombraban a .png y ya estaba. ¿Vale? Por ejemplo, os metían un código malicioso comprimido en zip, le cambiaban la extensión y no había nada más. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, si os fijáis en esta idea de este investigador, que a mí me parece muy interesante, podéis observar cómo se aprovechan de ciertos trucos, de ciertos formatos, para convertir a otros formatos. Por ejemplo, aquí se está añadiendo información a fichero, aquí se está añadiendo información extra. Es decir, de alguna manera, se está ocultando información, ya sea con mecanismos más o menos tradicionales, para conseguir evitar mecanismos clásicos de detección. Cuando digo mecanismos clásicos de detección, me refiero a las técnicas actuales. ¿Vale? Claro, yo os quiero hablar de este GoMalware, pero esto es un problema, porque metemos dos patas muy complicadas. Por un lado, metemos el malware y por otro lado, vamos a meter la esteganografía. Sería muy largo de explicar técnicas actuales que se utilizan para detectar malware, sobre todo en un mundo móvil, que es un mundo más esquivo, más cambiante, más dinámico, pero nosotros desde hace ya unos cuantos meses nos venimos dando cuenta que si queremos enfrentar el problema de la detección malware en un mundo móvil de una manera real, aparte de las soluciones existentes, antivirus, otro tipo de tecnologías, es importante abordar otro tipo de pensamiento lateral, digámoslo así, ¿vale? Como comentábamos ayer en la mesa redonda. Por ejemplo, si yo hiciera aquí una encuesta, ¿qué pensáis? ¿Que el malware habitualmente tiene más permisos que el goodware? ¿Qué pensáis? ¿Quién piensa que el malware tiene más permisos que el goodware? No, miren la transparencia. ¿Vale? Pues igual que algunos de aquí lo piensa la mayoría de publicaciones científicas que se han publicado, ¿vale? Os puedo decir que son mentiras, ¿vale? Mienten como descarados. ¿Por qué mienten? Porque si coges un volumen de muestras suficiente, cuando digo un volumen suficiente, es el market entero de Google Play, ¿vale? Para chulos nosotros, pues puedes hacer cosas como esta. Si puedes ver, por ejemplo, que es más probable que un malware tenga entre 4 y 7 permisos, que por ejemplo, si tiene, no lo veo, 16 permisos, ¿vale? Entonces hay cosas que nosotros llamamos estimadores y van a permitir una inteligencia basada en indicios que, bueno, se va a poder rascar por otro sitio y se van a poder encontrar otro tipo de muestras, ¿vale? Quedaros con la idea esta de estimadores porque luego lo enlazaré al final. Bueno, aquí podéis ver lo mismo por permisos, por categorías. Más interesante es esta. No os puedo contar todos los estimadores que desarrollamos para detectar malware, pero esto viene un poco a colación con algo que comentaba un compañero ayer en la mesa redonda de si para ser un buen defensor hay que ser un buen atacante. Yo opino que no necesariamente. De hecho, esto es un caso muy significativo. Imaginaros, una persona que desarrolle malware en el mundo móvil se preocupará de muchas cosas. Hacer mi código súper ofuscado, que no me lo detecten, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor se le olvida algo tan sencillo como en el campo de descripción de la aplicación, pues currarse la descripción. Por ejemplo, aquí os pongo un caso real de detección de un malware en el cual el campo de descripción tiene un tamaño más corto que la media de mensajes buenos que puede haber en Google Play. O la riqueza del lenguaje es más pobre, es decir, usa menos palabras únicas, usa menos adjetivos, menos adverbios. Es decir, con algo que parece que no tiene nada que ver con el mundo de la seguridad, como es el procesamiento del lenguaje natural, pues a día de hoy se puede cazar a gente haciendo cosas malas. Una visión muy rápida de malware y cómo intentamos mediante indicios, y estimadores detectar malware. Esteganografía. No tenemos tiempo para remontarnos a tiempos de Carolo, pero bueno, sabéis que hay multitud de técnicas para ocultación y la piensa normalmente recoge cosas, digamos así, muy llamativas. ¿Vale? Significativo es este caso, el de la esteganografía en redes. Perdonad, chitoso, pero es que estoy de la garganta fatal. ¿Conocíais estos casos? Supongo que sí, ¿no? Más significativo, independientemente, bueno, del FBI, la CIA, etcétera, terroristas, es este caso, ¿vale? Que de cara a la industria es lo que más nos preocupa, ¿no? Es como poder utilizar esteganografía para robar información en redes. ¿Vale? Tocoyanos, etcétera. Un problema que tenéis que tener en cuenta con la esteganografía es su doble uso, ¿vale? Al igual que pasa con la criptografía, ¿vale? Supongo que muchos conoceréis herramientas de criptografía de un mundo así más paralelo. O cosas como esto. Esta tabla, ¿a quién la conocía? ¿La conocéis alguno? Bueno, son típicas herramientas utilizadas supuestamente por grupos terroristas, ¿vale? Por el ISIS, etcétera. De hecho, esta, si la buscáis por internet, os la podéis descargar, hacerle reversing y ver si de verdad se está implementando bien la criptografía. Si lo hacéis, tener cuidado por dos motivos. Primero, porque a lo mejor es ilegal y alguien os va a rastrear. Seguro que hay alguien de esta sala que os va a rastrear y os va a sacar la IP. Y luego, porque muchas agencias se dedican a meter bichos de estos de mentira para infectaros, ¿vale? Entonces, bueno, si lo hacéis, tener cuidado y yo lo recomiendo, es divertido. Vale, si no os habéis de este ganador FIA, pues bueno, hay infinidad de libros, paper académicos, herramientas, etcétera. ¿De qué voy a hablar en la charla luego? De imágenes digitales, ¿vale? Un breve recordatorio. Perdonad, en serio, es que llevo dos meses. Voy a hablar sobre todo de las técnicas más difundidas, que es de bit menos significativo, ¿vale? Bueno, todos los conocéis, supongo, ¿no? A lo mejor no tanto las técnicas más avanzadas, pero lo importante es centrarnos en las que se utilizan más en las herramientas más comunes, ¿vale? ¿Detectar este ganodafía es difícil? ¿Qué pensáis? Román, como siempre, tiene razón. La esteganografía, si está bien hecha, es muy difícil de detectar, ¿vale? Primero, antes de hablar de cómo detectaríamos este ganodafía, tenemos que pensar al menos algunos de los pasos iniciales que hay, es decir, dónde podemos ocultar. Los mecanismos más tradicionales es ocultación utilizando un medio, lo que sea, una imagen, un vídeo, un protocolo, un fichero HTML, un texto y modificar. Y cuando lo modificas, pues lo perturbas, ¿vale? Esta transparencia para mi gusto es muy importante, ¿vale? Un compañero de la empresa me comentaba que si no conseguía detectar nada, esta investigación no servía para nada, ¿no? Porque si no era capaz de recuperar un mensaje oculto, pues es que esto no tenía ningún tipo de sentido. Me di cuenta en ese momento que no entendía muy bien cómo funciona la detección de esteganografía. De hecho, si una herramienta está bien hecha, lo habitual es que nos quedemos en el punto número uno. Es decir, si tenemos suerte, podríamos llegar a detectar que hay algo. Dependiendo de la imagen y de una serie de condicionantes, podríamos llegar a estimar el tamaño, ¿no? Cuánto hay oculto, ¿vale? En ningún caso, si la herramienta está bien hecha, podríamos estrear la información y verla en claro, ¿vale? O sea, herramientas que existen, por ejemplo, en Internet, luego lo veremos, no es posible estos dos pasos, ¿no? Con mucha suerte este y con mucha, mucha suerte el segundo. De hecho, si veis estas gráficas, veréis que a partir del 2001, que fueron los atentados del 11 de septiembre, pues las publicaciones en estegoanálisis crecieron exponencialmente. ¿Pensáis que el estegoanálisis es útil para la industria? Hasta hace años esto era algo que hacíamos cuatro locos, ¿no? No se le veía utilidad, salvo a lo mejor en un mundo más de espionaje, diplomacia, militares, defensa de libertades civiles. El problema es que ahora ya grandes organismos se han dado cuenta que la esterografía es un problema para la industria, especialmente para la creación de canales que os roben información o nos permitan controlar equipos de manera remota. De hecho, si os queréis dedicar a este tema, pues hay mucho dinero, tanto público como privado, para investigar en ello, ¿vale? No podemos estudiar en detalle cómo funciona la detección, pero sí os quería hacer un par de comentarios, ¿vale? ¿Cómo se detecta esteganografía? Hay dos patitas, digamos, básicamente. Una sería en algoritmos estadísticos, con una serie de características, y otro, algoritmos de aprendizaje automático. ¿Cómo pensáis que funcionan estos primeros? La idea es muy sencilla, imaginaros. Si tenemos una estantería llena de libros y vemos un jarrón, ¿cómo sabemos nosotros que un jarrón no es un libro? Es un símen un poco extraño, pero sabemos lo que es un libro y vamos comparando lo que es un libro con un jarrón. Entonces, nos damos cuenta que un jarrón no es un libro, ¿no? Entonces, detectamos que ahí hay algo raro. ¿Cómo funcionan estos algoritmos? De la misma manera. Vamos a ver si mis vecinos son raros. Un grupo de píceres que todos son azules, si uno es rojo, digo, hostias, esto es raro, no encaja aquí bien, ¿no? Y con una serie de procedimientos matemáticos podemos medir cuántos vecinos raros hay. ¿Qué nos permitiría eso? Detectar si hay información oculta, ¿vale? ¿Cuántos vecinos raros hay? Si podemos hacer eso, podemos estimar cuál es la cantidad de información oculta, ¿vale? Si tenemos la capacidad de saber las zonas más o menos donde está la información, pues podríamos intentar, en un caso ideal, intentar recuperarla o atacarla de otra manera, ¿vale? Los ataques que a mí particularmente me gustan más son los que se basan en aprendizaje automático. Son aquellos ataques los cuales tú no necesitas saber la técnica que ha usado el atacante para intentar detectarlo. Por ejemplo, cogemos un, no sé, un PNG típico, intentamos modelarlo de alguna manera, pues el PNG típico tiene estos valores de, yo que sé, de luminancia, de lo que sea. Lo modelamos y todo lo que es aparte de esa norma, pues lo consideramos raro, ¿vale? Todo esto parece ideal, pero en la práctica esto es un caos, ¿vale? Limitaciones, falsos positivos, etcétera, hay muchísimos problemas. La mayoría de estos algoritmos, cuando ocultamos poquita información, entender poquita información como un porcentaje del tamaño de la imagen, por ejemplo, del audio o de lo que sea, pues no funcionan, es decir, no tienen la capacidad de funcionar. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que si un atacante conoce estas debilidades sin tener excesivos conocimientos, pues puede escribir incluso los algoritmos más sofisticados. Bien. Estoy diciendo, por un lado, que detectar malware es complicado, ¿vale? Y estamos intentando evitar otros procedimientos paralelos, junto con los tradicionales, para intentar detectar. Por otro lado, estoy diciendo que la esteganografía es muy difícil de detectar y va a depender mucho de las imágenes. Entonces, lo que entra en mi cabeza es, si esto es difícil, ¿por qué lo junto? Y voy a intentar detectar. De hecho, quiero hacerlo de manera masiva, es decir, quiero lanzarlo contra millones de imágenes, por ejemplo, y ver qué sale ahí. Entonces, como gente sabia de compañeros de trabajo, me decía, ¿estás loco? Digo, bueno, estoy loco, pero más gente antes que yo ha estado loca, ¿no? Entonces, aquí os pongo un ejemplo, es mítico, ¿no?, de detección de esteganografía. En este caso era en eBay, fue en Usenet. Y era, bueno, procesó dos millones de imágenes, hizo toda una serie de técnicas de esteganalisis. ¿Y qué pensáis que encontró? Pues nada, después de un currazo enorme no encontró nada porque es un tema realmente complicado. Y lo difícil que sea complicado no es que detectes o no detectes, es que incluso si detectas algo no sabes si de verdad lo que hay ahí es o no es esteganografía porque puede haber muchos falsos positivos, ¿vale? Con la experiencia de Niels, claro, uno diría, bueno, pues él ya ha demostrado que es una locura. Bueno, vamos a intentar trasladar esta idea al mundo móvil y veremos que cuando encontremos un callejón sin salida, pues puede haber otras maneras de poder intentar detectar si hay estego malware o no hay estego malware, ¿vale? Como somos así de chulos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar buscar estego malware en Google Play, ¿vale? En el marketing entero. No es que seamos genios, hay tendencias que dicen que las grandes empresas van a utilizar técnicas de Big Data y otro tipo de tecnologías para procesar datos masivamente contra fraude y otro tipo de tecnologías, ¿vale? Valiciosas. Bien, la foto del patito va en honor a nuestro líder. Lo primero que me pregunto, ¿quiero detectar o ver si es posible detectar estego malware? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Ver si Google Play, que es el market donde me centro, tiene capacidades de esteganografía. Porque si no se puede ocultar nada, pues la investigación se termina, ¿vale? No sé si esto lo ha hecho alguien antes, al menos no lo he encontrado yo documentado, pero bueno, si os vais a Google Play y publicáis una aplicación, veréis nuestro usuario que es Bokeron, app. Veréis que podéis subir imágenes típicamente JPEG y PNGs, ¿vale? Vamos a empezar por las PNGs, que son las conchas codas, ¿vale? Tenemos ahí dos. Si mirad la transparencia, ¿pensáis que se puede ocultar con estego? Sí, bueno. ¿De qué dos maneras se puede ocultar? Podemos añadir información al final de fichero, Google Play ni se entera, o podemos usar técnicas clásicas, ¿vale? Bit menos significativo o variantes. Para recuperar la información, lo único que tenéis que tener en cuenta es que la URL que os proporciona Google es de su formato propio, entonces tenéis que tunearlo un poquito, ¿vale? Tenéis que quitar el igual y a partir de ahí recuperáis la información y podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Bueno, con lo cual, al menos desde el punto de vista de PNG, el market de Google Play permite establecer un canal esteganográfico. ¿Vale? ¿Qué pasa con los JPEG? El tema ya se complica un poco. Cuando tú subes una imagen, Google Play reescala el JPEG, con lo cual las técnicas más sencillas de esteganografía se anulan. Por ejemplo, si añadís información al final de fichero, eso se pierde y en principio, si ocultáis con técnicas tipo bit significativo o similar, también se pierde. Ahí pongo un asterisco en que no se puede hacer ocultación en JPEG porque estoy casi seguro que sí se puede, pero de momento no lo he demostrado, entonces no me parece ético. ¿Por qué estoy casi seguro? Porque ya ha habido ejemplos similares en redes sociales como Facebook que reescalan imágenes, por ejemplo con la extensión Secret Book, no sé si la conocéis, que básicamente lo que utilizan son algoritmos típicos de marcas de agua para ser robustos frente al reescalado y ocultas este gama de fichero. Pero bueno, de momento nos quedamos que con PNG se puede, con JPEG, técnica final de fichero no, y LSB en principio no, pero yo me jugaría una caña que sí. Bueno, la aplicación la tenéis disponible desde enero y lo podéis bajar, juguetear, etc. La aplicación no la instaléis porque es porquería, es basura. Vale, seguimos. Se puede en el Market, me he centrado en las imágenes, pero en el Market hay texto, podríamos hacer cosas de este ganografía en texto, pero eso me parecía muy fácil, entonces eso lo dejamos fuera. ¿Qué más podemos hacer? ¿Pensáis que se puede ocultar información dentro de los APKs? Pues sí, ahí hay barra libre porque Google Play no hace nada. No sé si detectará internamente porque lo desconozco, pero no hace nada. Es decir, podríamos ocultar en los PNGs, en los JPEGs, en los XMLs, en los Ds, en lo que queramos. ¿Para qué podemos hacer con esto? Pues podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer desde ataques basados en recursos locales. Imaginaros un APK, un juego que tiene una imagen. Pues en esa imagen podríamos ocultar código malicioso que luego ejecutaríamos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que las típicas medidas de protección, por ejemplo, lanzan una aplicación en SoundBossin o lo que sea, y realmente ese código no se va a ejecutar, por ejemplo, si no se da una serie de condiciones. Es decir, en la práctica este tipo de técnicas no se detectan a día de hoy. Podríamos utilizar recursos locales del APK o el APK conectarse a una URL, descargarse, por ejemplo, una imagen que tuviera el código malicioso. ¿Qué podemos hacer? Echar la imaginación. Aquí no hay límite. Por ejemplo, un caso que ponemos muy tontorrones es ocultar un número de teléfono o una IP y en función del terminal que ejecuta esa aplicación ver, por ejemplo, si el rango de dirección es el del Ministerio de Defensa y lanzar el ataque. O sea, se pueden hacer, imaginar un poco el potencial de esto, porque a día de hoy, hasta lo que yo sé, no se puede detectar. Esto en principio es teoría, esto se deduce. Claro, la pregunta importante es, ¿hacemos una prueba de concepto para ver si de verdad Google Play permite esto? Permitidme aquí un poco de paciencia porque lo vamos a ver al final, ¿vale? Y así os dejo con un poco de misterio. Por tanto, es posible el uso de este ganado fría. Chuck Norris nos dice que sí y nadie tiene huevos de llevarle la contraria, así que... Vale, bueno, vamos al experimento concreto, ¿vale? ¿Cuál es mi intención? Intentar detectar este gomalware o al menos empezar a desarrollar la tecnología para cuando esta gente, especialmente los de Ucrania, que comentaba ayer Román, que ven la router, pues empiecen, supongo, empiecen a desarrollar este tipo de bichos, ¿vale? Principalmente, al detectar este gomalware, podríamos centrarnos en varias cosas, pero yo me he centrado especialmente en imágenes digitales, ¿vale? Si vierais los datos, fundamentalmente en una PECA lo que hay por este orden son PNGs, XML y JPG, ¿vale? En este orden. PNGs hay muchísimos, XML hay muchísimos y JPG hay menos, ¿vale? ¿Qué voy a utilizar para esta investigación? Voy a usar una base de datos que utilizamos en un producto comercial, que, bueno, realiza un montón de cosas, es decir, inteligencia en Android, y que creo que Chema os comentara algo, pero yo no os quería hablar de la herramienta con la que ya hemos publicado, pues, diferentes investigaciones, sino de una base de datos concreta que utiliza esa herramienta, ¿vale? ¿Qué tiene esa base de datos? Y aquí es lo fuerte. Bueno, para que os hagáis una idea del volumen de los datos que hemos procesado, la base de datos tiene unos 11 teras, ¿vale? Tenemos más o menos unos 2.100.000 APKs, ¿vale? Es decir, prácticamente, decir el market entero es complicado porque es muy dinámico y va creciendo, ¿vale? Esto es una instantánea, pero que tengáis un poco la idea de las dimensiones que sería hacer una monitorización continua. Y para que os hagáis una idea, pues, más o menos, si simplemente nos fijáramos en los enlaces del market, eso que os he enseñado que se puede hacer Stego, pues, estaríamos hablando solo de eso con 11 millones de imágenes. Es decir, gracias, es una auténtica burrada, ¿vale? Para hacer las pruebas que usado, 3 portátiles, 2 discos duros, ahora os digo por qué, 4 teras y 1 teras, parte de la experimentación se ha hecho en la nube, ¿vale? S3, S2, software de terceros y propio, mucho tiempo, 5 o 6 meses y, sobre todo, muchísima paciencia, ¿vale? ¿Por qué os decía lo de los discos duros? Porque hace 3 semanas el de 4 teras se murió, ¿vale? Murió. Entonces, perdí ahí un tiempo valioso, recuperamos parte, pero otra parte tuve que empezar de cero. Así que, bueno, las últimas semanas he dormido poco, ¿vale? Bueno, fuera apenas, ¿qué es lo que me interesaría a mí detectar en un mundo ideal, sobre todo de cara a Stego Malware, ¿no? A un potencial atacante que ocultara código malicioso. Al menos parece que tiene sentido estos tres puntos. Por un lado, intentar detectar si alguien ha ocultado algo, ¿no? Pero como veíamos con el primer investigador de Google, eso va a dar muchos falsos positivos. De hecho, ahora lo veremos, da mucho y hay a veces que lleva callejones sin salida. O sea, quizás, además de eso, es interesante buscar otro tipo de estimadores. Por ejemplo, si detectamos que un APK oculta información en un fichero y además detectamos que en ese APK hay rutinas que permiten hacer el proceso inverso a la esteganografía y además detectamos, por ejemplo, que hay funciones concretas que, por ejemplo, te dicen oye, yo cargo esta imagen e inmediatamente hago un desloader, o sea, cargo lo que ha extraído de esa imagen. Pues, o sea, hay cosas claras, ¿no? Entonces, se pueden apilar esa serie de condiciones y hacer la herramienta más inteligente, ¿vale? De momento, aunque el punto 2 y el punto 3 lo hacemos de manera experimental, os voy a comentar sobre todo el punto 1, ¿vale? ¿Qué he hecho en este experimento que os voy a contar partiendo de esos dos millones de APKs? Pues, he recopilado multitud de herramientas de esteganografía, me interesaba ver si alguien estaba utilizando herramientas de fácil uso, ¿vale? Algunas son patrones, generan patrones fáciles, es decir, que son fáciles de invertir y otras, pues, 60 temas son muy conocidas, supongo que F5, pues, se utilizará mucho en retos, en ciber ejercicios y cosas de estas. Herramientas típicas que se usan en ocultación en JPEG y herramientas típicas que se usan en ocultación en PNGs, ¿vale? Además de esto, como estoy medio loco, para meter más falsos positivos, pues, decidí añadir una serie de algoritmos estadísticos. Es decir, yo no sé qué oculta la gente, lo lanzo y quiero ver qué sale, ¿vale? Además de esto, lo que os he puesto aquí técnicas de final de fichero, lo que hago es, sobre todo, para intentar detectar ataques como los collanos esos que os he enseñado al principio, intentar detectar si la estructura de un fichero es la correcta. Es decir, por ejemplo, si un PNG es un PNG y no es otra cosa cualquiera, ¿vale? En general, los resultados que os voy a mostrar ahora, después de procesar esos dos millones de APKs, pues, he trabajado con unos siete millones de imágenes, ¿vale? En disco son unos 700 gigas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Vamos, os voy a enseñar resultados en tres escenarios, ¿vale? Posibles de ataque. Uno sería en el que un atacante ocultara información en el Marketplace, eso que os he enseñado que se puede hacer con PNGs. Otro sería la idea de que uno, desde su aplicación, se conecta a una URL y se descarga algo con este ganografía que tiene código malicioso. Y el otro escenario sería recursos que hay dentro de los APKs, ¿vale? Como hay mucha información, os la condenso, no os preocupéis que luego al final hay una tabla de resumen y queda todo muy claro, ¿vale? Bueno, aquí os pongo número de procesos, número de imágenes por cada escenario. Aquí simplemente decir, en el caso de URLs que se conectan desde los APKs, contaros que simplemente en esta prueba lo que hemos hecho ha sido lanzar un string, hemos recuperado cadenas tipo HTTP, HTTPS, direcciones IP y variantes, por decirlo de alguna manera, ofuscadas o codificadas. Es decir, base 64 y poca cosa más, ¿vale? Si buscamos solo URLs que conecten a imágenes, de esos 2 millones se nos reducen a unas 74.000 APKs. Y de ahí, si procesamos todos los enlaces, nos quedan solo unos 54.000 enlaces con imagen, ¿vale? Aquí tenéis los datos. Esta idea de aplicaciones mutantes luego lo veremos, pero es muy interesante, porque nosotros nos podemos conectar a una URL y que esa URL sea un PNG, pero eso puede cambiar, es decir, esa instantánea solo vale en ese momento, porque puede ir cambiando, ¿vale? En este otro escenario, y luego lo veremos con más detalle, lo que voy a intentar es procesar todo el contenido que hay dentro de los APKs, ¿vale? Esto es un proceso que sigue en curso porque es bastante costoso, pero para que os hagáis una idea, JPEG en Google Play hay como unos 3 millones y PNGs hay como unos 30 millones, ¿vale? Es decir, son un orden de magnitud, ¿vale? Como los recursos eran un poco limitados, preferís centrarlos para cerrar uno de los temas y aquí tenéis un poco la idea de los porcentajes. De JPEG está más o menos el 50% del market barrido y de PNGs, aunque son bastantes, es más poquito, ¿vale? Bueno, vamos a ir comentando resultados, ¿vale? Vamos a ver qué encontramos si miramos la estructura típica de un PNG o de un JPEG, ¿vale? Bueno, ahí os pongo una tabla con los resultados por cada escenario, ¿vale? ¿Qué encontramos? Yo no sé qué va a encontrar, o sea, esta investigación es un poco así a la desesperada, o sea, no sabía si esto iba a ir bien, iba a ir mal. Bueno, ¿qué nos encontramos? Sobre todo mucha basura, ¿vale? Es decir, nos encontramos imágenes que son otro tipo de imágenes, por ejemplo, PNGs que son JPEG, es decir, la gente no le cambia las extensiones. Mucha basura, relleno, encontramos como muchos metadatos de herramientas que, por ejemplo, tenemos una imagen, la subimos a un sitio web que realizamos un rescalado y esa página web añade como su pequeño loja al final de fichero, ¿vale? Por ejemplo, Roundpeak hay muchísimas y muchísimas hay miles de imágenes que tienen porquería con Roundpeak. Hay muchas imágenes que meten información al final de fichero de Photoshop. Esto no entiendo muy bien por qué hay imágenes que llevan añadidas al final de fichero páginas HTML. Por ejemplo, estos dos enlaces, si os conectáis siguen vivos, si no los han quitado esta noche, es esta imagen, por ejemplo, y dentro pues tiene esta página web, ¿vale? Yo supongo que son errores de esta página donde te descargas estas imágenes, pero como esto, o sea, porquería de este tipo hay mucha, ¿vale? Luego te encuentras cosas curiosas como textos de credenciales de login no encontrados, cosas así que, bueno, luego si haces reversión a la aplicación te das cuenta que tienen problemas de seguridad y te vienen las credenciales en la aplicación y, bueno, puedes hacer todo tipo de cosas. Más interesante es este caso, ¿vale? Una serie de ficheros PNG que realmente no eran PNG, sino que eran base de datos, ¿vale? Esto, imaginar, esto es una aplicación que se conecta a una URL, que es un PNG, pero no es un PNG, es una base de datos, ¿vale? Imaginar, esto yo lo hago en un... Esto está hecho con script, ¿vale? Porque es lento y yo estoy haciendo otras cosas. Imaginar cuando me encuentro algo así, que no es PNG, el sagrado Corán, a mí ya me empieza a enterar cierta cosilla. Y digo, bueno, ahí va a ser datos, vamos a ver qué tiene. Aquí empieza a la egdande, violencia, yo me empiezo a acojonar. Digo, voy a llamar a César porque aquí hay algo serio. Pero parece ser, hasta lo que hemos visto, que es simplemente una especie de traductor, ¿vale? Traduce, traduce entre idiomas, independientemente de que lo que digan los vídeos sea un disparate. Pero no sé yo si es muy ilegal el traducir cosas entre idiomas. Más curioso es... Bueno, estos son... Los tenéis los enlaces, es real. Es decir, os podéis descargar la base de datos. Más interesante, no sé si se ve, es esta otra base de datos. ¿Alguien sabe qué idioma es este? ¿Alguien que no se ha cachado aquí? ¿Se está por ahí? Por eso no lo sabéis. No sé si hay pistas. ¿Qué idioma pensáis que es este? Google dice que es turco. No, no tengo ni el puñetero idea. No, es turco y de hecho podéis ver, hay columnas aquí. Es turco, ¿vale? ¿Qué pensáis que tiene esto? Esto es mucho más divertido que el Stego Malware. Tiene Stego Drogas. Es decir, tiene... Tiene URLs, intercambian. Imaginaros lo raro. Una aplicación que se conecta a un PNG, que es una base de datos para intercambiar recetas para cocinar con hachís. Es cojonudo. Os lo podéis descargar y lo comprobáis. Está muy gracioso. Independientemente de las coñas, aquí se puede ver un problema. Es que esta aplicación, en función de los países, incumple la política de Google Play. Es decir, estamos haciendo apología de consumo de drogas y Google Play no se entera. Esto le llamamos aplicaciones mutantes porque yo me puedo conectar a una URL y esta base de datos ahora habla de esto, pero mañana podría hablar de cualquier otra cosa. Son aplicaciones que tenemos que tener controladas. Ahí tenemos las drogas. Luego de esto, no teníamos mucho tiempo, hay mucha basura. Hay imágenes que por algún motivo tienen rastro de cosas raras. Haces el revés y la aplicación y no tiene nada que ver. Entonces, no sé muy bien por qué hay guarrería. Hay muchísima guarrería. Conclusión, bueno, es mejor mirar para otro lado. PNGs. Os voy a explicar primero lo PNGs y JP. Esto de PNGs es más acto de fe porque realmente no tenía una aplicación concreta que detectara, sino lancé en general. Es decir, quería ver en tiempos actuales el experimento que hizo el de Google. Lancé un montón de, bueno, un montón. Cinco algoritmos estadísticos bastante conocidos y esto escupe, pues, multitud de potenciales esteoimágenes, es decir, cosas raras. Como veis, son muchísimas. Esto no se puede ver a mano. Si lo ploteamos de alguna manera, pues, podemos ver cosas de esta manera. Podemos ver cómo... Aquí tenéis el porcentaje de ocultación y aquí el tamaño, ¿no? En el primer escenario podéis ver cómo están muy centradas. Cuando nos conectamos a una URL parece que están más dispersas. Y cuando nos conectamos... ¿Me ha pasado? Sí. Y cuando nos conectamos a una URL veis que son ficheritos muy pequeñitos y que parece que el algoritmo de detección no funciona bien, ¿vale? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Primero, esto simplemente con esta ganografía no se puede abordar, ¿vale? De hecho, pruebas que estamos haciendo a ver si esos enlaces están en el código, etcétera, no se encuentran nada, ¿vale? Así que, de momento, esto es una vía complicada de analizar y de trabajar. Aquí hay cosas interesantes. Por ejemplo, si sabéis cómo funcionan los algoritmos de detección, aquí vemos que hay detecciones muy altas para tamaños de ficheros muy pequeñitos. Esos típicamente suelen ser falsos positivos. Cuando el fichero es muy pequeño, normalmente los algoritmos no funcionan. Con lo cual, bueno, aquí hay una serie de muestras que podrían ser interesantes a analizar a mano y evitar ese problema que tenía el investigador de Google, ¿vale? Aquí lo mismo, esto no se puede abordar, ¿vale? Esto es un problema. Luego lo veremos en las conclusiones y esto es ideal para hacer bichos que a día de hoy no se puedan detectar, ¿vale? Luego lo veremos. Pero, bueno, aquí hay cosas, ¿no? Con un tamaño relativo, un buen margen de detección que podría tener cosas interesantes. Llegados a este punto, esto es un callejón sin salida. La ventaja que tenemos es que aquí podemos asociar una aplicación a esta herramienta, ¿vale? Yo no sé si realmente es este ganografía o no, pero, bueno, voy a intentar ver si al menos se utiliza como si fuera este gomalgo, ¿vale? Selecciono aquí, es criterio puramente subjetivo en función de la ocultación y el tamaño y de todas estas, pues selecciono unas decenas y analizo a ver qué hay. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que encontré algo? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Joder, ¿cómo me queréis? Pues no. No, lo siento, pero no. Es un camino a trabajar, pero por aquí, nada. Así que, bueno, lo dejamos eso para la fase de conclusiones. JP, ¿vale? Aquí aparecen muchísimas potenciales estegoimágenes, ¿vale? Para los tres escenarios, el market, URLs desde los des y estegoimágenes dentro de los APKs, es decir, procesando dentro de cada APK e intentando detectar, ¿vale? Lo que veis en verde son aplicaciones que yo he comprobado a mano y que no tienen, parece que no hacen uso de esteganografía para ocultar cosas, ¿vale? Lo que veis en rojo son cosas que estamos trabajando, pero es importante decir un par de cosas. Imaginaros, aquí hay miles, ¿no? Si sumamos miles de potenciales estegoimágenes, lo primero que no se le ocurre es aquí tiene que haber falsos positivos a porrón. Si vemos estudios que se han hecho de falsos positivos, de las herramientas que he utilizado, te dicen que más o menos, en función de las imágenes, puede haber un 5% de falsos positivos. Es decir, de aquí restaríamos unas pocas. Pero hay muchas que realmente lo que tienen es esteganografía. Y si no tienen esteganografía, es algo que se parece. Por ejemplo, pueden ser marcas de agua, pueden ser códigos de protección de propiedad intelectual, pueden ser técnicas que apliquen filtros a imágenes para hacer cosas con bits menos significativos. Puede haber muchas cosas. Es decir, son potenciales imágenes que tenemos que trabajar de otra manera con esas técnicas que os decía de ver si hay indicios en el código, etc. Por ejemplo, estamos trabajando y ya hemos hecho pruebas con este algoritmo, que es el que más se produce, para ver si aplicaciones tienen las rutinas que se utilizan para hacer el proceso inverso. Para ver si, por ejemplo, rutinas de JBHeight que hay en C, pues si eso alguien lo ha compilado y lo ha añadido como una librería a una aplicación. Independientemente de esto que está en curso, vamos a hablar de F5. ¿Todos conocéis F5? Supongo que sí, más o menos. ¿Sí? Se utiliza en muchos ejercicios, bueno, ejercicios, retos, etc. Porque, digamos, de las implementaciones disponibles fácilmente para la gente, digamos, es la más robusta. Hay cosas más sofisticadas, pero o son más académicas o no son muy accesibles. ¿Qué pensáis? Era una muestra, lo podía hacer a mano, o sea, esto era huevo. Pensad que en este punto he barrido el 50% del market. ¿Encontramos algo aquí? Venga, ahora se hará confiar. Sí, sí, sí encontramos algo. ¿Vale? ¡Aleluya! Bien, os voy a contar lo que hace y luego voy a contar quién lo ha hecho. ¿Vale? Esta muestra está viva. Por eso os decía al principio lo de no hacer yo una POC, porque si ya había una, pues, ¿para qué la voy a hacer? Entonces, es una cuestión de economía. ¿Vale? Está desde junio, ¿vale? Desde junio sigue viva y está ahí. La herramienta me detectó lo siguiente. Me detectó que en esa imagen había ocultado algo con F5. Estas estrellitas lo que te vienen a decir es la precisión. ¿Vale? Yo por los datos ya sabía quién lo había hecho, pero, bueno, eso lo hablaremos después. Entonces, aquí, pues, hice lo que haría cualquiera de vosotros. Coges la aplicación y le haces ingeniería inversa. ¿Vale? Las típicas herramientas, esto da un poco igual. Aquí os pongo el resumen. Las típicas herramientas, ¿no? Destujar, JD, etcétera. Como ya sabía exactamente el fichero que ocultaba con Stego, pues, me puse a ver el código. ¿Qué es lo que hace este bicho en concreto? Oculta un .des dentro de la imagen JPEG. Y en este caso, pues, utiliza una clave. ¿Vale? Bueno, nos descargamos la herramienta y sacamos el DES. Hacemos de nuevo ingeniería inversa a este DES y ¿qué es lo que vemos? Vemos un código que carga una URL. ¿Qué tiene esa URL? Un pequeño payload. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacía todo este bicho? Pues, nada, es un POC educativo. ¿Vale? O sea, es un bicho educativo, ¿no? Esto es una prueba de concepto y este pequeño payload, que es, vamos, es inofensivo. Digamos, ¿vale? ¿Qué conclusiones interesantes se puede sacar de esto? Bueno, aparte de que lleva muchos meses ahí y quizás porque no es dañino, pero bueno, está ahí y demuestra que es posible hacer este tipo de cosas. Es interesante ver cómo dentro de las imágenes, dentro de una imagen, se ha ocultado un código que se va a ejecutar en función de una serie de acciones. Acciones que en este caso hacía el usuario desde la aplicación. Es decir, esto no lo detecta una tecnología de desembossing, por ejemplo. Luego, lo chulo, además, es que este DES se conectaba a una URL de fuera, con lo cual técnicas de recursos locales no funcionarían y técnicas que directamente en el primer DES intentaran buscar, o sea, en el APK principal intentaran buscar URLs a terceros, pues tampoco encontrarían, ¿vale? Con lo cual es ir añadiendo pasitos para ver que es posible hacer este GoMalware en marques famosos, supuestamente con medidas, aunque todos sabemos que se pueden saltar de cierta manera, en Google Play. Bien, ¿quién son los creadores? Pues los creadores son investigadores de la Universidad Carlos III y fue curioso porque cuando lancé la herramienta vi el nombre, yo les conozco de hace años porque compartimos intereses diversos y me hizo gracia y digo, ¿qué cabones? Unos españoles ocultando y otros detectando, ¿no? Es la historia de siempre. Siempre hablamos de fuera, pero en muchas cosas yo creo que les llevamos bastantes años. Ah, no, ya estoy terminando. Joder, qué rápido. Bueno, aquí os he resumido los resultados, ¿vale? Para sacar conclusiones interesantes. Aquí tenéis muchos datos, luego cuando se publique la PPT lo podréis ver. Cosas interesantes, por ejemplo, esto. Analizando todos los JPEG vemos que para las herramientas utilizadas hay poquitos que se detectan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a día de hoy es una mala opción usar, como hacía el POC que hemos visto antes, usar JPEG para ocultar información dentro de una APK o una URL. Es una mala idea porque es muy fácil barrer todos los ficheros y en el caso de si la herramienta es más o menos conocida incluso es relativamente fácil incluso mirarlas a mano. Con lo cual, la POC que hemos visto antes en un mundo real si quisiéramos hacer algo bien no sería una buena opción. Lo interesante son los PNGs. Hay muchísimos. Os comentaba antes que había 30 millones. Si le aplicamos técnicas actuales salen un montón de posibles falsos positivos o no. Lo peligroso no es eso. Bueno, eso sí es. Lo complicado es esto. Son ficheros en el caso de los que están dentro de los APKs de tamaño muy reducido. Si sabéis un poco de esta ganografía os podéis dar cuenta que esto es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo porque es muy difícil detectar en ficheros que son muy pequeños. Con lo cual, al menos, información pequeña a día de hoy es prácticamente imposible detectarla pero es muy difícil. Pero además de eso es que los PNGs de media tienen unos... O sea, los PNGs. Los APKs de media tienen unos 27 PNGs. Más o menos es la media. Con lo cual, incluso ocultando en varios ficheros podríamos ocultar ya información digamos más útil que un simple número de teléfono o un AP. ¿Vale? Conclusiones. ¿Qué hemos visto aquí? ¿Google Play es un canal este ganodáfico? Sí. O sea, que ha demostrado. Podemos hacer lo que queramos ya sea desde dentro o desde fuera. ¿Qué puede hacer Google para evitar esto? En el caso de la página web del Market pues intentar hacer ataques activos. Es decir, de alguna manera rescalar. O sea, hacer operaciones con las imágenes para borrar la información. ¿Qué puede hacer con los APKs? Si los ficheros están firmados de ahí no puede hacer nada. Es decir, no puede modificar nada. Lo único que podría hacer y a lo mejor lo hace y no lo sabemos es monitorizarlos. Es decir, ver si un PNG no es un PNG. Este tipo de cosas que os he comentado. ¿Vale? ¿El Stego Malware es una amenaza real? Es real. Es decir, lo podéis hacer. Podéis salir de aquí y hacer un Stego Malware y subirlo y Google no lo va a detectar. ¿Vale? Si yo fuera un tipo chungo viéndolo visto ¿cómo podría hacer mi Stego Malware más indetectable? Pues o bien me centraría URL va por gustos porque hay gente hay aplicaciones que típicamente si se conectan fuera pues hay gente que ya las considera sospechosas pero si no los APKs es una buena opción y los PNGs. Simplemente haciendo eso podéis hacer código que oculte información y ejecutarla con vuestros fines maliciosos. ¿Es común el Stego Malware en Google Play? Bueno, no está analizado completo pero la tendencia parece indicar que no lo es o al menos si lo es es tan sofisticado que con estas pruebas pues no se ha podido detectar. ¿Estamos preparados de cara a la industria? Bueno, ahora estamos un poquito más preparados que hace cinco meses pero está claro que las herramientas implementadas no son sofisticadas y es necesario mejorar mucho la tecnología de detección de Stego Analysis hay mucho trabajo académico pero bueno muchos son mentiras por desgracia y otros pues hay que probarlos y sobre todo con la idea que quiero que os quedéis sobre todo con lo que hablábamos antes al principio de la presentación de Stego Malware o sea de Malware es que es necesario necesariamente alguna herramienta o algún sistema de monitorización continua y sobre todo debido al escenario tan cambiante ir recopilando indicios y de alguna manera sacar inteligencia nada más muchas gracias preguntas no, ¿verdad? ¿sí? vas con regalo ¿preguntas? ¿sí? hola ¿vale aquí? aquí abajo hola ¿qué hay Alfonso? gracias por la charla una cosa que me ha llamado la curiosidad es que al principio decías que en las imágenes de Google Play no se podría realizar esta tecnología porque igual que Facebook realiza un redimensionado quería darle otra vuelta más y es que en Facebook lo que desea es que tú le des una resolución y si no se la das entonces te realiza el redimensionado si tú le subes una imagen de 960 píxeles del lado mayor o de 720 o de 2048 no te realiza redimensionado entonces los hashes no van a coincidir pero lo que es el payload del JPG se va a mantener igual no sé si ¿me oyes? ¿sí? sí Google Play es más cachonde lo puedes probar cuando tú subes una imagen te pone un mínimo de 320 por lateral cuando tú subes al JPG él hace su proceso tú te lo descargas y hay uno de los laterales que está por debajo de 320 es decir no puedes forzar la misma escala que tiene él es decir no puedes imitar su comportamiento o sea en eso son listos entonces lo machaca y lo que sí me has recordado que no lo he comentado estos resultados no sé si alguien se ha dado cuenta en el primer escenario de las URLs de JPG si os acordáis al principio decía que en Google Play en el Market no se puede ocultar en JPG con estas herramientas sin embargo salen resultados con esas herramientas o sea eso es muy extraño ¿vale? o sea quiero decir que hay cosas que la lógica dice que eso no debería ser así ¿vale? es que gracias me has recordado pero el problema es ese lo estoy probando y estuve haciendo problemas incluso para no meterme directamente con marcas de agua con extensiones de estas que se usan en Facebook para ocultar y lógicamente eso no funciona es decir coger una hacerla en Facebook copiarla al otro lado y no funciona bueno felicitarte por la charla y sobre todo por el curro que tiene mucho curro esto quería saber si habéis analizado APCAS de pago o sea y a ver APCAS de pago o sea en el Market todo lo que es de pago eso lo analizáis o directamente no hay fondos para ello sin que me despidan analizamos muchas cosas sí y otras cosas sí muchas gracias lo siento pero sí los datos están ahí el problema es que es muchísima información y al final aunque tú hagas algoritmos que medio funcionen al final necesitas gente con la mirada sucia como decimos nosotros o sea necesitamos más Sergios de los santos yo tengo una pregunta estima en esfuerzo el montar una VPN a través de tráfico de una aplicación que mediante el uso de canales subliminales a través de imágenes pudiera ir moviendo o sea piensa en esfuerzo cuánto te podría costar desarrollar ese sin necesidad que sea muy 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 complicado detectarlo ¿sabes cuál es el problema de los tres escenarios que os he puesto? el primero en el que publicamos en el marketplace cuando tú publicas una aplicación tarda como cuatro horas es decir ahí no puedo hacer un canal en tiempo real ¿vale? ese lo quitamos el de los APKs dentro de APKs tampoco porque entonces solo nos quedaría el de las URLs ahí podemos hacer lo que queramos ¿cuánto tiempo? ¿en esfuerzo? ¿cuánto te costaría desarrollar? ¿una aplicación? una aplicación que yo me la instale y conectado a la red de mi empresa mi wifi corporativa está exfiltrando sacándolo no sé cuándo lo que se te hace en desarrollo una aplicación antes de hoy no sé una hora vale gracias vamos a una hora no sé lo que ayer la empresa hay gente que lo hace en diez minutos pero ¿qué decís lo que está? se supone que venimos a tranquilizar y concienciar lo siento bueno Alfonso muchas gracias yo una pregunta rápida ¿habéis investigado en Google Play por alguna razón específica? vamos porque veis por ejemplo que si habéis analizado Google Play porque tenéis el Pad 5 preparado o era vamos me refiero si hay alguna razón el motivo fundamental y eso es culpa mía porque quería un escenario real o sea hay escenarios en el que analizan mercados market alternativos pero ahí encuentras porquería pero eso no tiene mérito ya no me instalo porquería y no la tengo o sea es algo real si me refería más a ¿por qué no la App Store? por ejemplo ¿él? ¿por qué no la App Store? pues por dinero básicamente eso vale porque en estas aplicaciones tú te puedes descargar a las aplicaciones gratuitas el otro tendrías que pagar y entonces no o sea ese es el motivo fundamental de poder bueno y también por penetración o sea quiero decir Android yo creo que tenemos de aquí casi todos en algo si no es en un marco digital en algo tenemos pero al tenor de la pregunta que te está haciendo y para quitarle tópicos a la gente de la cabeza se pueden ocultar aplicaciones e imágenes que tengan información subliminal en App Store de la misma manera sí, sí o sea el concepto o sea lo que no puedo hacer yo es un experimento a gran escala pero o sea podríamos hacernos un desarrollador y probarlo y de hecho podríamos hacerlo lo hacemos muchas gracias venga muchas gracias Alfonso gracias a vosotros aplausos aplausos